Hola amigos, nos encontramos aquí después de esta función de Robles Promotion. ¿Cómo te sientes, Saikun, mano a mano con Tejano? Muy contento del resultado. Salimos avantes a pesar de sus marrullerías de Tejano y pues más que nada con toda la afición que viene a disfrutar de un evento. Yo me siento muy contento de que se hayan ido muy contentos de todo lo que vieron, no nada más de la lucha mía, sino de las otras luchas que dieron siempre el máximo todos los luchadores que estuvieron presentes. ¿Otro campeonato? Sí, ese campeonato ya llevo con él dos años, dos años y medio. Este sería la cuarta, quinta defensa que tengo, gracias a Dios, de este campeonato. Lo he expuesto en estas ocasiones con muchos luchadores muy fuertes y pues bueno, el día de hoy lo retuvimos. Oye, ¿lo que pasó en Triple Manía con Rey Escorpión? Pues Triple Manía fue un evento también. Como ustedes lo vieron, todo lo que lo vieron, lo presenciaron, fue realmente por muchos lugares donde se presenció este evento, en televisión, en el cine, en redes sociales, en vivo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios, una cabellera muy importante como la del Rey Escorpión, un luchador muy fuerte que ha probado, han probado mucho, los luchadores han probado de la fuerza de este luchador Rey Escorpión. Tenemos una cabellera más de un gran luchador. ¿El encuentro de esta noche aquí, en este lugar, con Tejano Junior, la gente muy prendida? Sí, la gente muy prendida y la verdad, como siempre, con el Tejano Junior siempre me doy con todo arriba del ring y traigo la mandíbula, y yo creo que andamos un poco golpeados y yo creo que él también anda golpeado, porque siempre son encuentros muy fuertes, desde que le quité la cabellera en una Triple Manía 22, ya hace unos años. ¿Y sí se podría hacer esa lucha de máscara contra cabellera? Yo digo que sí, Rolls Promotion siempre echa la casa por la ventana y no creo que diga que no. Realmente es una empresa muy, muy fuerte y ¿por qué no un encuentro de máscara contra cabellera en contra de Tejano Junior en Paint Arena, que es una arena muy grande, apenas estuvimos hace unos meses, un mes, más o menos, y pues la gente, gracias a Dios, respondió muy bien, igual que el día de hoy que respondieron de muy padre forma y pues estoy muy contento de todo lo que conlleva estos grandes eventos. ¿Qué viene para Psycho en este final de año? ¿Qué viene para Psycho? Pues muchas cosas, vienen encuentros senores inmortales, guerra de titanes, todavía faltan algunos meses para hacerlo con todo, ahorita vengo muy contento de esta Triple Manía que salimos ganadores, gracias a Dios, y pues lo que venga, retos, me gustan los retos, esperemos haya más rivales en los que nos podamos enfrentar en grandes duelos. Psycho, háblanos también un poco de tu canal de YouTube. Ah, sí, mi canal de YouTube también es algo que estoy empezando, bueno, no, ya tengo algunos años con él, pero ahora estoy empezando a darle más de lleno, estoy empezando a hacer más cosas, poco a poco lo voy mejorando, porque pues realmente mi canal yo lo empecé así, en una noche que di de alta a mi canal, que me inscribí a YouTube, y pues fue en una noche, no me acuerdo nada, en Guadalajara, no me acuerdo en su Alinspot o sí, no me acuerdo, y grabé que iba a ir a cenar, y me grabé ahí en el cuarto, y de ahí he empezado, y gracias a Dios pues ya tenemos 200 mil seguidores, ahí vamos, todavía estoy trabajando con mi equipo, con la gente que me edita mis videos para que lo hagamos de mejor forma. Psycho, hace poco falleció tu padre, ¿cómo asimilan esta gran pérdida? Pues bueno, ya ahorita exactamente el día de ayer, fueron 40 días, le hicieron su misa de 40 días el día de ayer, y pues todavía, todavía sigue mi recuerdo, y va a seguir toda la eternidad, toda mi vida, porque pues mi padre es alguien, es una pieza muy importante que estaba en mi vida, y estoy concentrado para salir adelante, en este duelo que tengo, junto con mi familia, pero pues creo yo que a mí, a mi mamá, a mis hermanos, son de los que más nos ha dolido esta gran pérdida que tuvimos, y pues bueno, poquito a poquito, con la energía de la gente, ¿sabes? Es muy indispensable para mí, que la energía, estar luchando ahorita, estar en momentos, siempre en la lucha libre, son los que me motivan a salir adelante, y pues fue como, es como estamos logrando salir adelante de esta gran pérdida. ¿Cómo vas a recordar a tu padre, durante cuatro años? ¿Cómo lo vas a seguir homenajeando? Toda la vida, toda la vida, con amor, con cariño, en mi corazón, en mi mente, agradeciéndole, agradeciéndole eternamente, pues a Dios, que le haya abierto las puertas, porque mi padre era una persona, que siempre hablaba con Diosito, y siempre le invitaba a comer, siempre le invitaba, a entrar en su vida, y seguramente, ahora mi papá ya está en la arena celestial, haciendo, haciendo sus, grandes, sus grandes hazañas, arriba, en el cielo, con papá Dios, y pues bueno, poquito a poquito, yo voy saliendo de esto, y realmente, siempre lo voy a llevar en mi corazón, y en mi mente. ¿Alguna anécdota que recuerdas, que siempre llevarás en tu corazón, que te dejó tu padre? No, pues muchas anécdotas, muchas, muchas anécdotas, pero pues bueno, son tantos, son tantas cosas que él me dijo, son tantas cosas que llevo en mi corazón, porque él siempre, era alguien que me aconsejaba mucho, que a su forma, me enseñaba muchas cosas, y pues realmente, eso para mí, siempre lo voy a llevar conmigo. Oye, y hermosísimo ese, ese diseño en la máscara del padre. Muchas gracias, esta la quise sacar, porque, pues fue la primera que hice, después de lo, desde el sensible agradecimiento de mi padre, y pues realmente para mí, es esto, es algo que recordaba a mi padre, de muchas formas, tengo ahí máscaras firmadas por él, tengo muchas cosas de él ahí en mi casa, es casa de todos ustedes, y pues, seguimos adelante con ello. ¿Úntimamente se podría ver un museo, de la leyenda de tu padre? Uy, estaría súper genial, la verdad, hay varios, hay varios, este, varios recuerdos, yo tengo solamente algunos, sinceramente, yo solamente tengo algunos, porque pues yo, ya vivía, con mi familia, y él, con su pareja, y su pareja se quedó, muchas cosas, pero seguramente puede haber algo, podríamos hacer algo más adelante, primero, Dios, ahorita no lo he pensado, pero, pues, ¿por qué no hacerlo más adelante? Finalmente, invitar a toda la gente del Valle de Texas, para que siga viniendo a estas excelentes funciones de Robles Promotions. Claro que sí, invitarlos a que vengan aquí a Robles Promotions, grandes eventos luchísticos, siempre los trae, el buen Fer, Fernando Robles, que siempre echa la casa por la ventana, y pues, esta noche no fue la excepción, así que para mí, es un honor siempre, estar de la mano de Robles Promotions. Saiko, y ya por último, los derechos de tu padre, de la imagen y todo eso, ¿quién se queda contigo? Pues mira, el nombre de Brazo de Plata, es algo que lloré desde muy chavo, desde, bueno, desde que nací, yo usé ese nombre, de Brazo de Plata Junior, y pues realmente, yo tengo ahora ya, pues he hecho a Saiko Clown, he hecho a mi forma, que está abajo de Saiko Clown, realmente, como siempre lo he dicho, y como se lo dije alguna vez al padre, mi papá también lo dijo, que yo tenía que salir adelante, con mi propio fe, usé el de Brazo de Plata Junior, Brazo de Plata Junior, y este nombre, pues simplemente, yo creo que lo voy a estar, voy a estar recordando a mi padre, Super Forky Brazo de Plata, con todos los aficionados, y pues ahí, ahí, siempre lo voy a traer conmigo.